San Jorge Nochita, el 5 de oros. San Jorge Nochita, el 5 de oros es un pueblo mágico, lleno de tradiciones y costumbres, que año tras año han pasado de generación en generación. Un pueblo lleno de paisajes hermosos, lleno de gente bonita. Música Al allá los ojos negros me embrujaron con su mirada. San Jorge Nochita, el 5 de oros. San Jorge Nochita, el 5 de oros. San Jorge Nochita, el 5 de oros. Gracias.